¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Empezamos la semana aquí sin tanto rollo. Yo soy Gracia Villanova y hoy les quiero comentar un poquito acerca de la película Roma. Y es que creo que todos compartimos la curiosidad y la emoción por ver este nuevo filme que pues esperamos se estrene este año y que seguramente va a ser así, de pues el director Alfonso Cuarón. Y pues hay por ahí muchas, pues no sé, notas, información, artículos que yo he estado leyendo y que pues me gustó mucho como reunir cosas que yo creo que todos debemos de saber antes de ver esta película. Así que se las traigo acá para que ustedes también las conozcan, las compartan y pues las tengan en mente para poder apoyar a Roma. Vamos a empezar con la primera y es relacionada a la historia. De hecho, la historia de Roma se inspira, es una, pues es una inspiración literal de la infancia de Cuarón. De hecho, si ustedes ya vieron el trailer, que está muy bueno también, es pues se basa y se desarrolla en un México en los años 70 y pues precisamente el título Roma es así porque Cuarón vivió en la colonia Roma en estos años. Entonces, la historia se desarrolla y se trata un poco acerca de una empleada doméstica en una familia que pues se convierte por sus actividades, etcétera, su involucramiento en un miembro más de esta familia y de hecho Cuarón ha dicho que se inspiró en su propia nana para poder desarrollar este personaje que pues estamos seguros nos va a encantar y nos va a crear mucha, mucha nostalgia, muy, muy interesante y aparte va a estar como, pues viendo un poquito ahí la complejidad de las relaciones interprofesionales, familia, México de los 70, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar muy bueno. Bueno, respecto a la actriz, bueno, la actriz que interpreta a esta empleada doméstica, esta nana, es mexicana, ella es Yulitza Aparicio y es de origen oaxaqueño. De hecho, pues las críticas no solamente se han centrado positivamente en el filme, sino también en su actuación y por ahí dicen que cuando ella empezó a hacer, como esta, bueno, a trabajar para este filme, no conocía como tal la trayectoria de Alfonso Cuarón. Dicen, por ahí un medio lo publicó como seguro, no sé si eso será verdad, pero lo que sí es cierto es que Yulitza se ha llevado los aplausos y la crítica positiva, las ovaciones de pie, pues tanto de la crítica como nacional, como internacional. Bueno, de ahí la, bueno, pues en cuanto al estreno. El estreno en Roma es un poco, pues interesante, ya que como sabemos depende de la plataforma Netflix. Inicialmente dijeron que se iba a hacer pues solamente en Netflix a final del año, pero supuestamente se va a estrenar en cines estadounidenses un poquito antes. Entonces, lo que ahorita se tiene confirmado es que en noviembre se va a estrenar en cines y que en diciembre ya va a poder estar disponible en la plataforma de Netflix, incluso tal vez en algunos cines acá en México. En cuanto a la puesta de Roma, pues les cuento, ahorita ya le fue súper, súper bien, de verdad, casi que una ovación, gritos, aplausos y wow, una obra espectacular en el Festival de Cine de Venecia. También se espera pues ser estrenada, bueno, ser expuesta en el Festival de Cine de Toronto y ser la pieza central en el Festival de Cine de Nueva York. Otra cosa que les quería contar es que iba a estar en canes, o sea, sí iba a estar en este, pues también que es un ícono y un referente para el cine y para la calidad de las películas y las historias, etcétera, las producciones cinematográficas, pero no estuvo justamente por la relación que tiene con la plataforma de Netflix y es que no sé si recuerdan hace unos meses que se creó la polémica si las películas que eran de Netflix podían participar o no y como esta es, pues, de Netflix no va a poder participar y por ende, pues no va a poder estar en el Festival de Cine, pero pues no importa, la verdad, están muchos otros más y les fue bien y les va a seguir yendo muy bien. Y en cuanto al Oscar, que yo creo que es como el primero que pensamos cuando hablamos de cine, sí, posiblemente, muy probablemente Cuarón sí va a participar para poder, este, pues llevarse una estatuilla, esperemos que así sea y se prevé que lo haga en la categoría de mejor película de lengua extranjera, de hecho, la película fue filmada acá en México y por eso, pues, podría participar por ahí y también, por cierto, la película aquí en México la estrenaron por un fin de semana en un cine de la Colonia Roma que se llama Cine Tonala, solamente un fin de semana y, pues, o sea, esto lo menciono porque tal vez fue, ya que para uno participar en los Oscar, uno de los requisitos es que tú hayas estrenado tu película en cines y que la gente haya pagado por verla antes de, pues, que lo hayas hecho antes del 30 de septiembre, así que ellos, pues, muy inteligentes, lo hicieron en el cine, les digo Tonala, por un fin de semana, la gente fue, la vio, se llenó, así que posiblemente sí esté participando o vaya a participar para una estatuilla y qué tal si se la lleva Roma. Estos son algunos datos que de verdad me parecen increíbles y estoy segura que ustedes conocen más, por favor, no olviden dejar sus comentarios y también compartir este video y, pues, apoyar muchísimo la producción nacional y esperar con muchas ansias y con una sonrisa y con mucho orgullo esta producción Roma. Nos vemos en la próxima, yo soy Gracia Iblanova, esto fue Sin Tanto Rollo. Gracias. 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 Gracias.